Nos deslizamos con pastillas de amor Entre mis manos nunca brindamos lo mejor Nos cansamos para darnos siempre cuenta con más El amor Me lo callo, escúchame por favor Ya no te amo Esa excepción caerá por Ya no he pensado Que se ha vuelto por el fin De un adorno a los pastillas No soy el aire Tú seguirás viviendo jugando como el manche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire 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 Está en la cuenta que No soy el aire 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 Yo soy el aire Yo soy el aire Yo soy el aire Yo soy el aire